Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches aquí de nuevo con ustedes, Angélica Costa en 2 en Línea TV, doblemente espectacular y en mi nuevo, en el programa de Ejercítate con Angie. Sí, hoy estamos en este momento organizándonos un poquito con las cámaras y mientras eso vamos a hablar un poco de qué se va a tratar nuestro programa. Ustedes han sabido muy bien que todo lo que tenga que ver con nutrición es algo que me apasiona, así que les quería contar que estuve tres o cuatro días en Nashville en uno de los eventos más espectaculares que pude haber tenido, donde conocí mucha gente, aprendí mucho de nutrición, aprendí mucho de balanceo nutricional específicamente. ¿Cómo podemos combinar toda esa clase de cosas que habíamos hablado anteriormente? Que no es solamente el hacer ejercicio, que no es solamente trabajar con tu cuerpo, es acerca de trabajar internamente, es acerca de poder mejorar todo el cuerpo y que toda nuestra vida sea balanceada. Hablamos de la parte espiritual, hablamos de la parte de nutrición, hablamos de la parte de deporte, de ejercicio, de movimiento. Y obviamente también tenemos mucho, tenemos que organizar y complementar todo lo que podemos en estas diferentes etapas de nuestra vida para que podamos vivir esa vida plena, que todo el mundo siempre busca. Recuerden que cuando uno come bien, estamos mejorando la parte emocional, ¿sí? Donde podemos combatir muchas de las enfermedades que están ahorita en el mundo, incluyendo la parte de estar triste, deprimido. Y bueno, tú sabes que si en el momento que puedes encontrar un gol para poder perseguirlo, vas a poder mejorar toda esa clase de cosas, empezando por sentirse un poco, sentir que la vida vale un poco más y que tenemos esas metas a seguir para poder seguir luchando. La lucha es contra nosotros mismos, las barreras somos nosotros mismos. Así que este fin de semana que estuve en este evento espectacular me ha enseñado mucho. Siempre crezco como persona, aunque va uno directamente a hablar de nutrición y a aprender, a escuchar el panel de nutriólogos, de gente que trabaja con deportistas, doctores deportistas. Tenemos gente que, o sea, quiroprácticos, lo que tú te puedas imaginar, estaban allá. Entonces era súper especial porque está uno alrededor, toda la gente que está ahí está aprendiendo, está ahí porque quiere crecer, no solamente interpersonalmente, pero quiere ayudar a la gente a llegar a mejorar este mundo de alguna manera. Entonces estamos siempre poniéndose granito de arena. Y algo que me pareció muy interesante de la charla que hicieron fue que hablaron de gotitas de agua, que somos gotas de agua. Pero las gotas de agua no son gotas de agua del mar, sino que el mar está compuesto de gotitas de agua. Entonces tú te imaginas el poder que tenemos cuando todo mundo está siguiendo un mismo gol. Y la idea con mi programa es que tengamos ese gol de nutrición y balanceo, que nuestro cuerpo esté bien de adentro por fuera, hasta afuera, para poder tener una vida plena y poder llegar a ser viejitos, pero tener esa posibilidad de tener esa energía y de disfrutar cada momento de tu vida. Entonces me pareció muy interesante y muy lindo lo que viví y quería pues compartirlos con todos ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de fibra. La fibra es algo muy importante en un balanceo nutricional. Ahora, todo el mundo dice, sí, hay que comer proteínas, hay que comer carbohidratos, hay que comer comida sin azúcar, para poder tener un balanceo bueno. Todo el mundo habla de la fibra, pero en realidad lleguemos a encontrar y a conocer un poco exactamente qué es una fibra, qué hace la fibra, ¿sí? Entonces, bueno, la fibra es un componente vegetal que contiene ciertas moléculas. Esas moléculas hacen que tu cuerpo no las pueda digerir, ¿sí? Se vuelven resistentes, es una, resistente a las enzimas de nuestro cuerpo en la parte de digestión. O sea, que no tenemos esas enzimas para poder absorber la fibra en sí. Entonces, por ende, el cuerpo no puede absorberlas apropiadamente tampoco. Lo que pasa con esto es de que la fibra empieza por la boca. Toda la comida que tenemos que tenga fibra empieza por la boca. Pasa a tu estómago, de ahí pasa a tu intestino delgado y todavía sigue intacta. No se ha quebrado para ninguna parte, no se ha absorbido, no se ha digerido para nada. Llega después al intestino grueso. Después del intestino grueso, ayuda al intestino grueso para poder pasar las comidas más rápido. Se utiliza como una especie de cepillo, de cierta manera. Y esto se los voy a explicar un poquito más a fondo. También ayuda mucho a convertir esta clase de comida o de alimentos con fibra en una babosidad. Que ayuda mucho a que puedas absorber el agua y también absorbe el azúcar de alguna manera. Y eso se lo voy a explicar un poco más a fondo, ¿sí? Pero cuando llega en este momento a la parte del intestino grueso, empieza a hacerse una fermentación. La fermentación puede ser parcial o total. Depende de lo que pase en tu cuerpo y en tu organismo. Pero esto es lo que ayuda a la flora intestinal. La flora intestinal tiene estas bacterias amigables que nos ayudan con todo el sistema digestivo. Entonces, cuando tienes fibra y la fibra llega hasta el final, que viene siendo el intestino grueso, y se fermenta, crea más bacteria amigable. Y esta bacteria amigable es la que hace que nuestro cuerpo esté mucho mejor, que nosotros podamos... Es como tener soldaditos, ¿sí? Ponlo de esa manera. Tenemos la bacteria amigable, que son los soldaditos del cuerpo, los que nos protegen y nos ayudan a absorber los nutrientes, ¿sí? Son los que nos abren y nos cierran las puertas del villi, ¿sí? Que son los deditos del intestino grueso, que es donde se absorben los nutrientes de las comidas. Y a su vez tenemos las bacterias malas, ¿sí? Que es la que nos dan las enfermedades, nos crean problemas de infecciones. Entonces, cuando eso pasa, están en guerra esas bacterias buenas y las bacterias malas. Cuando tenemos muy baja la flora intestinal, la bacteria mala o los malos del paseo ganan la batalla. Entonces, ahí es donde venimos a hablar con un doctor para que nos ayude. Como la manera que tu cuerpo empieza a darse cuenta que tienes una infección o que la estás peleando es porque se te sube la fiebre, ¿sí? Entonces, ahí es donde te das cuenta que estás empeorándote y vas al doctor para que el doctor te mande un antibiótico y el antibiótico mate las bacterias. Ahora, el problema con los antibióticos es que cuando estás tomando antibióticos, matas las dos bacterias, no solamente una, ¿sí? No matas solamente la mala, están combinadas. Entonces, lo que hay que hacer es tener un balanceo primordial con buena fibra para que tu cuerpo pueda fermentarla y puedas tener más bacteria amigable. Al igual también, yo a ustedes se los he dicho muchas veces, los suplementos hoy en día son súper importantes y un suplemento de probiotic es muy importante porque tiene la bacteria amigable. Entonces, tanto la parte de comer saludable con buena fibra y el tener también ese suplemento te va a ayudar mucho a mantener la flora intestinal apropiada, por ende tu sistema inmunológico va a estar más alto porque está protegido y por ende no te vas a enfermar tanto, ¿sí? Ahora, eso no significa que de vez en cuando te va a dar una gripita o algo, pero nunca pasa a mayores si tienes un sistema inmunológico alto, ¿sí? Bueno, la fibra está clasificada por dos específicamente, dos maneras. Una la llamamos soluble y la otra la llamamos insoluble, ¿sí? La que hace la soluble, la soluble es la fibra que cuando la consumes combinada con mucha agua empieza a hacerse una masita gelatinosa, ¿sí? Y por ende esa ayuda a absorber los niveles de azúcar en tu sangre, te ayuda mucho a reducir el colesterol del cuerpo y por ahí derecho ayuda mucho cuando estas son las que más se fermentan, entonces obviamente ayuda mucho con la flora intestinal. También tienden, no solamente la soluble y la insoluble, tienden a ayudarte a sentirte más lleno. Recuerden, la fibra en sí no tiene minerales ni vitaminas, pero sí, no, no lo tiene. Lo que hace es que se ayudan en el momento necesario, ayudan a la fermentación y ayudarte a la flora intestinal. Entonces ahí es donde trabaja la fibra, ¿sí? E insoluble es la que no se disuelve, entonces son como pedacitos de cuerpos llenos, ¿sí? Donde estos cuerpos absorben agua, pero siguen siendo cuerpos, o sea, no se vuelve gelatinoso, se ponen sólidos, ¿sí? Y esos sólidos ayudan mucho a mover toda la parte del barrio intestinal y te ayudan a mantenerte, a poder ir al baño más apropiadamente, más regular y obviamente ayudan a quitar toda esa parte de residuos que no se necesitan en el intestino, ¿no? Aumentan las, lo que hacen es aumentan el volumen de las heces, ¿ok? Las heces es un material de desecho, ¿sí? De comida que se pudo, que no se pudo digerir o se vuelve una bacteria. Entonces, esa clase de cosas es importante que las saques del cuerpo porque ya viene absorbida todas las toxinas. Entonces, en el momento que tienes estreñimiento, todas esas toxinas tú las estás absorbiendo por mantenerse tanto tiempo dentro del cuerpo. Porque lo regular es de que tú vayas al baño una hasta tres veces al día, como un conejito. ¿La idea cuál es? Que comes, haces la digestión, haces la separación de las cosas que son de desecho, los minerales y las vitaminas que se necesitan de las comidas y los fito y los macronutrientes, ¿cierto? Y de acá, esta parte de acá de residuos es la que llega directamente ya al intestino grueso. Para estar allá necesitamos esas bacterias para que nos ayuden, ¿sí? Y la fibra insoluble va a hacer que todo eso se pueda mover más fácil. Ayuda mucho a las paredes del intestino para que hagan ese masaje o esa contracción y puedas ir al baño más seguido. Ahora, súper importante para ser regular, para poder ir una hasta tres veces al día, hay que mantener tomando agua. El agua es lo primordial. Tú comes fibra y no tomas agua, lo que va a pasar es al contrario, te vas a estancar y vas a tener problemas de estreñimiento. Entonces, para evitar eso, asegúrate que... Mucha gente me dice, no, pero Angie, yo tomo mucha agua. Sí, yo sé que tomas mucha agua, pero cuando empiezas una dieta o, digamos, un balanceo nutricional, a cambiar esa dieta, a cambiar ese balanceo, esa manera de comer, el balance de comer, vas a tener tanta fibra, el cuerpo empieza a absorber mucha agua y si no tienes la suficiente agua en tu cuerpo, entonces vas a tener ese estreñimiento. Así que eso es muy importante, que tomes mucha agua para que pueda ser efectiva la fibra que estás usando. Ahora, otra cosa importante acerca de la fibra para perder peso es que te ayuda a sentirte saciado, o sea, ocupan un lugar en tu estómago, ocupan un lugar en tu boca, desde que pasa acá ya tienes algo, ¿sí? Lo comes y en el estómago se hincha, se infla, tanto la soluble como la insoluble. Entonces, eso hace un espacio en tu estómago y en el momento que piensas que necesitas comer más, ya no puedes más porque la fibra te ayudó a llenar el estómago, ¿no? Entonces, es súper, súper importante que lo tengas en cuenta. Normalmente, la recomendación de comer de una fibra, de un intake de fibra diario es de 25 gramos de fibra para una mujer y de 38 gramos para un hombre. Ahora, mi entendimiento es de que después de los 50 hay que rebajar un poco la fibra, ¿sí? Pero les voy a averiguar bien el detalle, el por qué pasa así, pero muchas veces he visto y he estudiado cosas acerca de fibra, acerca de muchas otras cosas, acerca del cuerpo humano y tendemos a rebajar la fibra después de los 50 años, ¿sí? Pero les voy a hacer esa notica porque me parece muy interesante el por qué tiene que ser después de eso que empezamos a rebajar la fibra. Antes de eso, yo me imagino que es el metabolismo que tenemos, la manera como hacemos la digestión debe cambiar. Yo me imagino que también tiene mucho que ver con los ácidos gástricos que tenemos, que cambian, ¿sí? Como todo, el cuerpo empieza a cambiar, es como usar un carro nuevo cuando acabo de comprar, así sea, no sé, un Renault 6 en nuestro tiempo, como fuera ahora un Mercedes. Cuando están nuevecitos, pues trabajan mucho mejor, ¿sí? Ahora, depende del cuidado de los carros, es donde ya miramos si después de 7 u 8 años de haberlo conducido, este carro tiene la misma manera de trabajar como cuando era joven. Entonces, yo imagino que el cuerpo tiende a hacer lo mismo. Entonces, importante, 38, 25 gramos de proteína en este momento hasta que tengan los 50 años. De ahí para arriba baja un poquito, baja más o menos de 4 a 5 gramos de persona a persona, de hombre a mujer. Ahora, ¿qué está pasando en el día de hoy? Es de que nosotros no comemos casi vegetales, casi no comemos frutas, le tenemos miedo. Todo mundo le tiene miedo a las frutas por su azúcar o le tiene miedo a los carbohidratos de alguna manera. Sin pensar de pronto en un carbohidrato que sea integral, donde tenga la facilidad de tener esos gramos de fibra y poder hacer un beneficio para tu cuerpo en vez de algo malo. Entonces, hay que mirarlo, hay que empezar a aumentar esa parte de vegetales y de frutas. Una cosa muy importante para que sepan todos, las personas que sufren de azúcar en la sangre tienden a tener la insulina bastante alta. Cuando tú vas al doctor, el doctor te dice, tienes que cambiar tu dieta. Lo primordial que te va a decir el doctor es que necesitas fibra incrementada en la dieta de día a día. Y eso es porque la fibra tiende a ayudar a mantener el azúcar en un buen balanceo. O sea, que no te da esos altos y bajos de azúcar cuando tienes buena fibra. Entonces, eso es importante saberlo. Al igual te ayuda mucho con toda la grasa, ¿sí? Absorbe. Entonces, la fibra es de verdad, es como una esponjita que pasa por tu cuerpo y recoge lo que no necesitas, ¿sí? Entonces, no descartes vegetales, no descartes frutas, más que todas las frutas. Le tienen una X a las pobres frutas y que no tienen nada que ver. Hay que saber cómo comerlo, no hay que comerlo en exceso. Tú sabes que cualquier cosa en exceso está mal. Lo hablé, hemos hablado en muchas de las otras anteriores donde hablamos de que las frutas hay que comerlas una vez al día. Y que cuando te las comas, trates de comértelas no cocinadas, no... O sea, todo tiene que ser entre más, ¿cómo se dice? Raw sea mejor, ¿sí? Que no tengas que cocinarlas. ¿Por qué? Porque está en un estado donde la fruta está en un estado donde puedes coger toda la fibra, donde puedes comerte la cáscara de las que se pueden comer, obviamente, las frutas. Y ellos están llenas de vitaminas y minerales en ellas, ¿sí? Fuera de la fibra que te puede dar, fuera del azúcar que te puede dar. Porque recuerden, el azúcar de las frutas es un azúcar que no está procesada. Es un azúcar donde el cuerpo la puede asimilar y puede pasarla y se puede ir de tu cuerpo. El problema del azúcar normalmente es la azúcar refinada, los pastelitos, toda esta clase de cosas utilizan esa clase de azúcares. Y esa clase de azúcar es donde se convierte directamente en grasa. Así que hay que saber diferenciar cuáles son los azúcares que necesitas en la vida. Pero el cuerpo necesita esa azúcar, como también necesita carbohidratos, como también necesita vitaminas y minerales. Y obviamente la fibra es a mano va con las personas que quieran perder peso. El intake de la fibra. Ahora, recuerden que habíamos hablado de que si un día, digamos que toda tu vida has estado comiendo, lo general en este momento la gente que come bien, balanceado, está entre, yo diría más o menos 15 gramos de fibra al día, ¿sí? Que no está mal, pero debería ser 25 para una mujer, 38 para un hombre. O por lo menos en ese rango. Ahora, 15 gramos. Pero entonces empiezan un programa donde es alto en fibra y lo empiezan de la noche a la mañana. Si hay personas que son sensibles a la fibra, te vas a dar cuenta, vas a tener estos pequeños problemas donde tienes gases o tu estómago se está inflamando o estás estreñida. Y esto pasa simple y llanamente porque el cuerpo no está acostumbrado. No es algo malo. El sentirse incómodo obviamente no es bueno en ese momento. Pero si tú puedes empezar poco a poco, recuerden pasitos de bebé, aquí no vamos a saltarnos ninguna valla. Vamos a seguirlo poquito a poquito. En el momento que empiezas a comer una fibra, empiezala despacio, ¿sí? Empiezas despacio y después empiezas a incorporar más, incorporar más, incorporar más. Y así el cuerpo entonces no te va a empezar a evolucionar y va a poder adaptarse al cambio de rutina. Ahora, esto estamos hablando de fibra, pero la verdad es que pasa con cualquier otra clase de cosas. Si tú comes mal y comes azúcar, harina refinada, te vas a dar cuenta que en el momento que cambias a algo que tenga un poquito de fibra, lo que sea, y el cuerpo se te va, lo va a sentir. Se va a inflamar o vas a tener un poquito de estreñimiento. O a veces, depende de la persona y depende de cómo tu cuerpo reaccione, de pronto me vas a decir, y he tenido muchas clientas que llegan y me dicen, Angie, imagínate que ya empecé con el programa contigo y ahora veo que estoy yendo al baño dos o tres veces, que en la vida pude haber hecho eso. Entonces, bueno, ¿eso qué pasa? Pasa, porque le estoy incorporando fibra en el día a día, porque están tomando suficientemente el agua que se necesita para el cuerpo que tienes. Si ves que todavía estás inflamada, toma más agua, aunque digas, uy, va a ser demasiada agua. No, dale, porque si estás inflamada es porque necesitas sacarlo de tu cuerpo. Y la manera más, qué diría yo, más efectiva y más sana es tomando agua. Así que vean que el agua es tan importante como para, no solamente para mantenerte hidratado, sino que también te puede ayudar mucho para la parte de digestión. Además, recuerden que también ayuda mucho para que todos los órganos que tenemos nosotros que sueltan las toxinas puedan trabajar mucho mejor también, ¿sí? Bueno, ¿qué les parece? En este momento les cuento que estoy haciendo un challenge, que es un reto de, a ver, ¿cómo lo decimos? Es un cambio de figura. O sea, vamos a hacer un cambio en el cuerpo. Y este es un programa que estoy haciendo por un mes. Son 30 días donde tú estás en un grupo de Messenger. Empezamos este lunes. Si quieres de pronto saber un poco más, me puedes mandar un mensaje, contactarte conmigo, me puedes encontrar en Facebook, en Instagram o mi teléfono. Y les puedo dar un poquito más de información. Es gratis, así que todo el mundo lo puede hacer. Esta clase de cosas me ayudan a mí mucho porque yo tengo una nueva meta y me encantaría poder hacerlo con varia gente. Entonces, mi meta es, en un mes, es cambiar la fisura de mi cuerpo. Entonces, la figura. Entonces, me encantaría que todo mundo se anime y se apunte. Solamente me tienes que decir Challenge Accepted en alguna de las informaciones que puedas ver en Facebook o Instagram. Y de ahí ya yo les mandaría un mensajito el domingo para empezar el lunes. ¿Cuál va a ser el challenge para el lunes? ¿Qué es un challenge? El challenge puede ser, de pronto, ok, vamos a hacer 100 sentadillas, ¿sí? El primer día. Digámoslo. Eso es como un ejemplo, ¿no? Entonces, 100 sentadillas. Ahora, eso no significa que tienes que hacerlo en ese mismo momento y hacer las 100 sentadillas al mismo tiempo, ¿no? El challenge es de que el reto que tienes es de que vas a hacer 100 sentadillas alrededor de ese día. Entonces, tú lo haces. Así hagas, por ejemplo, ahorita unas 10. Si tuviste tiempo y fuiste al baño después de estar en el trabajo, hiciste otras 10. Después pasas a otras 10. Y así sucesivamente. En el momento que termine las 100 y termines tu challenge, lo único que tienes que hacer en el messenger donde recibiste el video es poner done. Y ya sabemos que está ahí. Lo único que tienes que hacer es tomar una foto de antes, ¿sí? Esta foto se queda solamente para ti, para nadie más. Y al final del challenge, si te ves el cambio, tú me puedes mandar a mí esa foto de antes y después y la ponemos en ese messenger. Y de ahí podríamos empezar otra vez otros 30 días de challenge, ¿sí? La idea es mantenernos motivados. La idea es poder de pronto salir con un tip o una idea de cómo poder comer ese día. No sé. La idea es mantenernos siempre en contacto. No va a haber mucha información ahí porque la idea es de que solamente te enfoques en el challenge. Pero si necesitas algo más, obviamente ya me puedes hacerlo, puedes hacerlo por el interno y ahí lo podemos hacer. Así que entra a mi Facebook, búscame Angélica Costa, Milton y empieza a buscar la información acerca del challenge, ¿ok? Y empieza, que nada pierdes, ¿no? Puedes empezar y ver qué te parece y ya está. Y mirar a ver cómo te va, ¿sí? Así que los espero en cualquier momento que puedan entrar y hacerlo así, ¿ok? Entonces, en este momento no sé si de pronto Guilla nos puede ayudar con ir a un poquito de comerciales y podríamos volver en unos cuantos minutos. ¿Listo? La comunidad cristiana y delán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lounge en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. ¿Te gustaría conocer las Cataratas de Ñegra? ¿Qué ha habido? Mi nombre es Pepe García, co-director de De Bago por Toronto. Y nosotros ofrecemos el tour a las Cataratas de Ñegra y a la región vinícola de Negrón de Lake desde la ciudad de Toronto. Si quieres más información de todos nuestros servicios, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas. ¡Chau, chau! Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. En mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, visas de estudio, de trabajo, de turismo. Hacérquese, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Los espero aquí en Santos & Associates, en la esquina de Keith y Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Seguimos en festivales con Obleas & Waffles To Go, la mejor forma de endulzar tu paladar. Ahora nos encontrarás el 16 y 17 de agosto en el Burkest Fest y el 24 de agosto en la Lechona Javeriana, creada para todos los egresados de la Universidad Javeriana y sus familias en Canadá. Queremos que conozcas con más cercanía los sabores de Colombia junto a tu familia y amigos. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí de vuelta. Ahora, yo traje aquí unas cositas para mostrarles la diferencia de que pueden ser unas solubles y otras no solubles, ¿no? Insolubles, perdón. Entonces, a ver, las solubles son las que se convierten en un material gelatinoso, ¿ok? Hay ciertas cositas, ciertos alimentos que pueden ser solubles e insolubles, que esas son las mejores. Pero ahora, eso no quiere decir que necesitas ese específico producto o comida para que tenga las dos. Puedes estar combinando, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, lo que es una manzana. Una manzana es soluble, ¿sí? Yo por acá tengo una cosita cerca de manzanas. Esta manzanita es una porción, ¿sí? Como la ven ahí, toda bonita. Como se dan cuenta, no es una manzanota como a veces salen. Entonces, estamos hablando de algo regular, algo pequeño, ¿sí? No tan grande. Y esta es una manzanita que es mediana, tiene 100 calorías, si la comes completa, y va a tener 4 gramos de fibra, ¿sí? Recuerda que la fibra soluble tiende a absorber el azúcar de la manzana. Entonces, en realidad, un poco del azúcar que viene acá está absorbida por esa fibra, ¿sí? Por eso es tan importante para la gente que tiene problemas de insulina, perdón, que tiene problemas de azúcar en la sangre, que coman fibra. Y muchas de las personas, me da risa porque muchas de las personas, pero ¡ay, no! La manzana tiene mucho azúcar, yo no me puedo comer una manzana porque eso me va, me va, voy a tener problemas porque yo tengo problemas de azúcar. Y definitivamente no se dan cuenta la importancia de la fibra de esta manzana en el mismo problema que ellos tienen. Entonces, la idea es saber cuándo comer la manzana, ¿sí? Es decir, solamente comerte una manzana al día en vez de 4 o 5, obviamente, acuérdate que todo en exceso no es bueno. Entonces, esta es una soluble, ¿sí? Ahora, les presento un banano o una banana, que a veces la llaman, ¿sí? Como se dan cuenta, esta bananita acá es una banana que está un poco verde, ¿sí? Ahora, es curioso, pero las bananas tienen un porcentaje de azúcar, ¿sí? Esta bananita, tal como está, está alrededor de 10 a 11 gramos de azúcar, ¿sí? Ahora, en el momento que tú dejes que esta naranja, que esta banana, este banano se ponga pecosito y se madure, se empieza a azucarar más, ¿sí? Entonces, la idea de las bananas es no comérsela muy azucaradamente y mucho más si tienes problemas de azúcar. Entonces, el comerte la banana y no comerte la bananota, que hay unas bananas así grandes, y si es pequeña es mucho mejor. Esta es una mediana, ¿sí? Entonces, no comérsela súper verde, pero la idea no es dejar que se ponga muy madura para que puedas controlar la parte de azúcar. A su vez, la banana, así está perfecta para comer, sí, exactamente, ¿sí? Y esta también tiene su, su, su fibra, ¿sí? También viene siendo soluble. Aquí conocemos el brócoli, ¿sí? Que lo tengo aquí embolsadito, que se lo voy a dar a mi prima para que coma por snack. ¿Cierto, Anita? ¿Niam, niam, niam? Ok, buenísimo. Entonces, aquí el brócoli, haciendo una tacita de brócoli, acuérdate, sin cocinar. Estamos hablando de sin cocinar. Una tacita de brócoli solo tiene 45 calorías, ¿sí? Tacita. Esto creo que sería la mitad de una taza. Entonces, una tacita completa viene siendo 45 calorías y tiene 5 gramos de fibra. Entonces, esta es una de las maneras como se puede hacer. Ahora, yo tengo mucha gente que, de mis clientas, que el comer brócoli les inflama el estómago ahí mismo. Entonces, a ellas, siempre les digo comer poca brócoli y más bien combinarlo con otra de las, de las, de los vegetales. Por ejemplo, las espinacas, una taza, son 40 calorías también y son 4 gramos de fibra. Así que es buenísimo. Imagínate una calabacita asadita, ¿sí? Horneada. Una calabacita, una tacita de ellas, son 70 calorías. Es deliciosa y tiene 7 gramos de fibra, ¿sí? Es bastante alta. Los fríjoles o porotos o frijoles, que le llaman, también son muy buenos. Ahora, hay mucha gente, como lo que pasa con los fríjoles es una de esas fibras que se fermentan, se fermentan muy, muy rápidamente, ¿sí? Entonces, como te das cuenta, si tú no estás acostumbrado, o tu cuerpo no está acostumbrado a comer fríjoles, entonces vas a tener ese pequeño discomfort o incomodidad del estómago, inflamada o con gases, por haber comido algo que normalmente no estás comiendo, ¿sí? Así que, por ejemplo, los fríjoles son, media taza de fríjoles son de 110 a 140 calorías, dependen, y tiene de 5 a 7 gramos de fibra, que es buenísimo. Lo mismo hablamos de las lentejas, que al igual se fermentan, pero no se fermentan igual como lo que hacen los fríjoles. Igual, si no estás acostumbrado, entonces vas a sentir ese poquito de discomfort. Pero recuerda, ponle agua al cuerpo, asegúrate que cuando empieces con las porciones de todo lo que es legumbres y granos, que lo hagas en porciones pequeñas, para que el cuerpo se vaya acostumbrando a ellas, ¿sí? Y las lentejas son 115 gramos en una tacita, media taza, perdón, y son 8 gramos de fibra. Entonces, es bastante alto, ¿no? Aquí tenemos una, por ejemplo, la coliflor. La coliflor es una insoluble, ¿sí? Que es totalmente diferente a esta, curioso, ¿no? Que son como primitas. Eso significa que estas, estas de acá, esta coliflor normalmente se mantiene más en sólido. Por más agua que le pongas, le puedes ayudar a moverse por el traco intestinal, pero no se vuelve gelatinosa para nada. Y, ¿se acuerdan? O sea, a ver, hace como 100 años, más o menos, alguien se le ocurrió coger, separar el salvado de trigo para dejar el almidón interior listo para molerse. Y ahí fue donde nació la harina blanca. Después de eso, a partir de eso, se inventó el pan blanco que hay. Ese es un dolor para mí porque me encanta el pan blanco. Pero es algo que sé que es, que no me está dando mucha nutrición. Entonces, a partir de eso, el pan blanco, sin embargo, la producción de los productos así que, que tienen harina refinada, han hecho que nosotros como personas disminuyéramos la parte de fibra, ¿sí? Otra cosa importante acá es de que en el momento que, hace 100 años, que nosotros estábamos en el mundo, nosotros tendíamos era a ir a cazar, a sacar, a ir a agarrar comida para poder sobrevivir la parte de invierno. Entonces, lo que hacíamos era, todo el tiempo estábamos cazando, pescando, recolectando, y eso era los trabajos que teníamos anteriormente. Por ende, el movimiento de cada persona era mucho más agresivo. Y, si tú lo piensas, comíamos bastante. Llegábamos hasta casi 100 gramos de fibra en el día, ¿sí? Bastante, pero lo hacíamos simple y llanamente por la misma razón, porque teníamos tanto movimiento, teníamos tanta quema de grasa y de calorías que podíamos sostener tanta fibra, ¿sí? Ahora, después de las bondades de esta dieta, de cuando empezamos con la parte de fibra alta, es pensar que cuando quieres perder peso, lo más importante es sentirte satisfecho. Y cuando estás satisfecho, esta clase de fibras te va a ayudar a sentirte así, ¿sí? Todo tiene un momento. De pronto la manzanita o el banano no te va a llenar en este momento, porque estás acostumbrado a otra comida. Pero poco a poco vas a poder saciarte con ellas, ¿sí? Y la idea de tenerlas solubles e insolubles es simple y llanamente como absorben el agua, entonces, tanto que se queden duras o se pongan blandas y gelatinosas, siempre están ocupando un espacio y ayuda mucho a la pérdida de peso por ese lado. Bueno, a ver, mucha gente dice, ¿qué es consumir? O sea, el consumir mucha fibra, ¿qué puede hacer? Entonces, habíamos hablado de esa incomodidad intestinal, ¿sí? No se pasen, o sea, obviamente, en el tiempos aquellos donde podíamos estar todo el tiempo en movimiento, podía tu cuerpo aguantar 100 gramos de fibra. Pero ahora en este tiempo, obviamente, no tenemos la capacidad ni el movimiento necesario para quemar todo eso y para ayudar a pasar todo eso por nuestro cuerpo. Entonces, es siempre mantenerte en que ahorita lo mínimo, cuando estamos comiendo bien, es 15 gramos, hay que tratar de subirlo al máximo. A mí me encantan las frutas, pero si voy a comer frutas, va a ser las frutas que tienen más fibra y les voy a hablar cuáles son esos. La mora, la mora tiene una taza, solamente son 15 calorías y tienen 8 gramos de fibra. Eso es una buena, una buena manera de cómo comer frutas, sentirte satisfecho y tener ese sentimiento de llenura por lo alto que está en fibra. Tenemos las fresas también. En una taza de fresa son 50 calorías nomás y tienen 4 gramos de fibra. Hablamos de cereales, cereales de salvado como la avena, son maneras de cómo podemos usarla. La avena normalmente, el oak, se puede usar como soluble e insoluble al mismo tiempo, porque en el momento que le pones bastante agua, su primera reacción es ponerse babosita. Se pone babosa y ya después de eso se endurece. Entonces hace las dos cosas. La avena es una de ellas. Ahora, la avena en exceso tiene mucha caloría, entonces hay que comerla de vez en cuando. Pero es muy buena para el corazón también. ¿Por qué? Porque está ayudando al colesterol. Absorbe toda esa grasa que entra a nuestro cuerpo. Las frutas, acuérdate, las frutas no solamente son, tienen fibra, no solamente tienen minerales, son antioxidantes. Los antioxidantes te ayudan a que tu cuerpo tenga ese sistema inmunológico alto. Entonces también no se te olvide, no te olvides de eso, que las frutas no son malas. Hay que saberlas cuándo comer y qué cantidad hay que comerlas. Yo la recomendación que siempre doy es no comas fruta en la noche antes de dormir, porque ahí estás poniendo la glucosa a trabajar. Entonces no lo hagas ahí, hazlo a mediodía o en la mañana, ¿sí? Cuando te estés haciendo un batido o cuando te estés comiendo, no sé, una avena en la mañana, ponerle un pedacito, poquitos de frutas, vas a poder. Otra manera, otra de las solubles, las insolubles son los frutos secos, ¿sí? Ahora, los frutos secos, como ya habíamos hablado de la banana, es de que si la dejas mucho tiempo y se pone pecosita, se le sube la cantidad de azúcar. Lo mismo pasa con los frutos secos. Son buenos porque a su vez queda bastante fibra cuando se secan, pero también el contenido de azúcar es más alto y obviamente el agua que tenían ya no está. Así que los frutos secos se pueden comer, son muy buenos, tienen muy buena fibra, pero no se pueden comer en exceso por el alta azúcar que tienen. Entonces de vez en cuando se puede, ¿sí? Como de pronto uno de los snacks en uno o dos veces a la semana se puede poner frutos secos. Una de las frutas que son casi secas o como a mediados son las uvas pasas, las grandes. ¿Cómo se llaman esas? Uvas pasas. Las uvas pasas grandes. Uvas pasas ciruelas. Bueno, las ciruelas. Las ciruelas son muy buenas para poder ayudar con toda esa fibra y ayudar con el estreñimiento. Lo mismo la papaya. La papaya es una de las frutas que se reconocen más porque se vuelve muy babosa y ayuda mucho a empujar todo lo que es el intestino y ayuda mucho a que podamos ir al baño. Mucha gente utiliza la fibra de la banana para la misma razón, para ayudar con el estreñimiento. Pero me he dado cuenta y solamente porque he visto mis clientas comerlas, a veces también te pone dura y es porque de pronto no tomaste suficiente agua. Entonces hay que tener cuidado con eso porque la fibra sin agua puede atascarte más. Entonces hay que saberlo manejar, ¿sí? ¿Por qué la diversidad? La diversidad de las dos cosas son muy importantes. Las dos fibras tienes que buscar siempre la variedad. Estamos con, por ejemplo, en este momento aquí tenemos la harina, pero esta tiene, esta es integral. Entonces quiere decir que esta tiene fibra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hacer banana, pan de banana es una de mis especialidades. Me encanta, fuera de que es súper fácil hacerlas. Yo normalmente lo que hago es utilizo la harina de trigo, la harina, perdón, la harina que es de integral. Le pongo hojuelas de avena, ¿sí? Y las agarro cuando están desmechaditas. No las que son ya para cocinar, sino las que están más, ¿cómo se les llama eso? Asian, o que son más naturales, las hojuelitas. Le pongo bananas, trato al máximo que no sean las bananas tan blanditas para poder tener menos azúcar de contenido. A veces en vez de azúcar, yo no le pongo azúcar, le pongo esto, le pongo las bananas y le pongo de pronto, si necesita un poquito más, de pronto le pongo un poquito de puré de manzana para ayudarle con el sabor de azúcar. Y de vez en cuando le pongo un poquito de chocolates, de chispitas de chocolate, pero negra, ¿sí? De chocolate negro, y eso le da también un saborcito diferente. También puedes usar cualquier clase de semilla en el Mimó y queda muy rico, queda esponjadito y mejor dicho, es un buen, es una buena manera para que tus hijas o hijos puedan comer saludable. Así que bueno, espero que les haya gustado. Recuerden, el reto empieza el lunes, así que cuando quieras, me llamas y si quieres saber más, con mucho gusto te doy más información. Cualquier pregunta que tengas acerca de fibra, aquí estoy para ayudarte con cualquier cosa, por favor, aquí estaremos, ¿ok? No te pierdas el próximo martes, 8 p.m. aquí en 12 Línea TV. Te queremos mucho. Chao. Chao. Chao.